Y ya se fue este Letizia, ¿verdad? Pati, Pati. Pero bueno, las felicito, es un estuendido esfuerzo, llevan siete años, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar de las ecuaciones de Navia Stocks, el problema del milenio. Es un problema que fue planteado por el Instituto Clay de Matemáticas. Hay varios problemas, pero yo voy a hablar de este en particular. Voy a dividir la plática en dos partes. Una es análisis. En donde voy a… Bueno, primero voy a empezar un poco con el cotorrero de qué es la ecuación de Navia Stocks. Luego voy a plantear en términos de análisis qué es el problema del milenio. Luego me voy a pasar a la parte más intuitiva de vorticidad y voy a plantear la teoría de Colmogoro, de Cascada. Cómo se relaciona con el problema del milenio y al final acabo… Espero que me dé tiempo. ¿Me dices 15 minutos antes, no? 15 minutos antes. Por favor, un ejercicio computacional al respecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, supongo que todo el mundo sabe quién es Heisenberg. Mecánica cuántica, el principio de incertidumbre. Entonces, dice Heisenberg, cuando me encuentre a Dios, le haré dos preguntas. ¿Por qué la relatividad y por qué la turbulencia? Dice Heisenberg, estoy seguro que nos sabrá contestar la primera. Es una cosa que, por lo cierto, hay varios autores que han intervenido en este problema. es Terence Tao, es el que se hace de esta cita, que es un medallafil que ha trabajado el problema del milenio. Entonces, déjenme empezar de la siguiente manera. ¿Qué es un fluido? Bueno, resulta que un fluido es una ola, es un tornado y es un plasma. O sea, lo que entendemos por un fluido es un concepto amplísimo, ¿no? Muy amplio, abarca todas estas cosas y más. Pero bueno, en particular vamos a trabajar con esta visión. Bueno, déjenme rápidamente empezar por dos enfoques para entender la dinámica de fluidos, que es el enfoque euleriano y el enfoque lagrangiano. Bueno, en la euleriano nos paramos en un tiempo. Tenemos aquí una superficie y lo que hacemos es que los vectores de velocidad en esa rebanada se van moviendo. Y vemos cómo se van moviendo. Y acá en el enfoque euleriano, en lagrangiano, nos paramos en una partícula y vamos siguiendo la partícula, de tal manera que son las líneas de corriente. Este es el euleriano, aquí tenemos las velocidades, y en el lagrangiano pues tenemos la patita, el punto A de partida y seguimos la trayectoria. Entonces, rápidamente déjenme decir qué hace el campo, qué son, cómo se caracterizan las variables. Primero está el campo de velocidades, que en este caso serían tres dimensiones, la velocidad de una partícula, las presiones en el exterior del fluido, la densidad del fluido, y las ecuaciones pretenden modelar la evolución de estas cantidades a partir de la segunda ley de Litton y la conservación de masa. Y además tenemos fuerzas, que son las variaciones espaciales de la presión, las fuerzas de rozamiento de las moléculas, la viscosidad, las posibles fuerzas externas gravitatorias. Entonces, esto es el enfoque lagrangiano. Pero el problema del milenio se plantea más en términos del enfoque uleriano. Bueno, ah no, perdón, todavía he sido en el lagrangiano. Entonces, bueno, dicho esto, el enfoque lagrangiano lo que tenemos es simplemente analizamos cómo cambia una función Q según seguimos el seguimiento de la trayectoria. Es decir, definimos la derivada material de la cantidad Q, segunda ley de Newton, que es la derivada en el tiempo igual a la fuerza de la densidad por la velocidad, aunada a la conservación de masa junto con la incomprensibilidad. Ahí no detengo. ¿Por qué? Porque ahí es el enfoque lagrangiano, y lo que vamos a trabajar es, para formular el problema del milenio, el enfoque uleriano. Entonces, lo primero que tenemos es la ecuación qué es y qué modela. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes, que es la conservación de momento. Aquí está dada por esto. Este es el término ρ, la velocidad, la presión, las fuerzas externas. Entonces, aquí hay dos componentes muy importantes. Este, este término que es el término convectivo no lineal. Entonces, este término malo, 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 se porta mal, hace costos horribles. Bueno, incluso en las leyes de conservación escalares, hiperbólicas, que no tienen término difusivo, sabemos que la presencia de shocks, zonas de re-refracción, condiciones de entropía, vienen precisamente del término convectivo. Y luego acá tenemos el término viscoso, este es el término hiperbólico, este es el término viscoso, este es el aplasiano de la función u. Y este es un término que suaviza la solución. Es decir, mientras la viscosidad, el coeficiente de viscosidad aumenta, el fluido se comporta más regularmente. Mientras la viscosidad disminuye, el término convectivo no lineal aumenta y el fluido se vuelve más turbulento. Entonces, bueno, en términos matemáticos, lo que ocurre es que si hacemos muy igual a cero, esta es la parte parabólica de la ecuación, esta parte hiperbólica. Si hacemos muy igual a cero, entonces las ecuaciones de Navier-Stokes se transforman en las ecuaciones de Euler. Y llegamos a la dinámica de gases de la primera plática que presenté. Ese ya es un problema estrictamente hiperbólico, donde el jacobiano tiene valores positivos y mayores que cero. Bueno, entonces, la ecuación 4 describe la mecánica de fluidos junto con la conservación de masa y la condición de incompresibilidad. Rápidamente, bueno, sobre las variables. La viscosidad es la medida de fricción del fluido. La fuerza de fricción en un punto X en el dominio está dada por este término, que es el término... A ver, saquen la cartera. Bueno, es el término viscoso. Luego, la presión del fluido en un punto X en un tiempo T, entonces, menos. El gradiente P representa la dirección de las partículas en un punto X que se mueven a una zona de menor presión. La densidad del fluido, que es densidad constante para un fluido incompresible. Tenemos las fuerzas externas, que ya hablé, pueden ser fuerzas gravitacionales, etc. ¿Qué es y qué modela? Bueno, un fluido incompresible es que la divergencia de U es igual a cero. Por ejemplo, si ustedes meten agua en una jeringa de vidrio y la aprietan, se rompe. Si ustedes meten aire en una jeringa de vidrio y la aprietan, no se rompe. Bueno, sí se rompe, depende en cuánto apriete, pero se aplasta. Entonces, la incompresibilidad lo que nos está diciendo es que no se apachurra. ¿Es incompresible en todos los términos de olerianos o los de gases se van o se reducen muchísimo? Exactamente. ¿O desaparecen? Exactamente. Bueno, cuando la MU, que es el término viscoso, tiende a cero, pasamos a la dinámica de gases. ¿Eso te referías? Bueno, primero, si hay incompresibilidad, los términos malos se hacen, pues desaparecen. Allá vamos, en dos dimensiones sí, luego no. Es buena observación, pero déjame, porque en tres dimensiones no. Bueno, entonces están las ecuaciones de olerianos, un fluido homogéneo, es que la densidad es constante, y un fluido ideal a las tres condiciones anteriores. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, aparte es una introducción muy general. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y estas cosas funcionan? Pues sí, sí funcionan. Ahí tienen un avión supersónico. Bueno, en este caso estoy tomando las ecuaciones de olerianos hiperbólicas no lineales. Y lo que está formando aquí es un shock. Un shock es una discontinuidad en la solución. En una dimensión, por ejemplo, es la condición de Rank y Hugoniot, la condición de entropía, etcétera, etcétera, se capturan. Ahora, ¿por qué sí funcionan? Bueno, porque si no sabemos dónde está el shock y no lo podemos calcular el avión este, o se cae. Entonces, y esto lo hacen los ingenieros, por cierto. Los ingenieros son los que lo juegan en esto. Entonces, le puse en roja, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si sí funcionan y funcionan maravillosamente en dinámica de fluidos, en cambio climático, en dinámica de gases, etcétera, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es la regularidad global de la solución, es decir, vamos a ir avanzando hacia lo que es el problema del milenio, yo voy a plantear un problema de Cuchí, un problema de Cuchí es en todo el plano, y bueno, ¿qué condiciones de frontera? Yo doy unas condiciones iniciales. Y digo, bueno, ¿se comporta regular la solución? ¿O va a haber un punto en que hay una singularidad y empieza a operar la turbulencia? Entonces, hay que ir, espera. Uy. Entonces, bueno, resulta que la regularidad global de las soluciones de la ecuación de Navier-Stokes, que es el problema del milenio, yo quiero saber qué tan regulares son las... Bueno, en 2D sí se conoce. Y fíjense, este resultado fue formulado por Rampier, 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 Leray, en su tesis doctoral en 1933. Desde entonces, se plantea en tres dimensiones y no se ha logrado. Ahora, ¿quién ha intervenido para tratar de resolver el problema en tres dimensiones? Pues, pues, todo el mundo. Es decir, con Mogoro, Tarenstau, este, que es Medalla Phil, Lady Sandskaya, toda la escuela rusa. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué en 2D sí se pudo? Claro, la Ráez es un genio, es decir, toda la literatura lo reconoce como un cuate de una brillanteza absoluta. Ahorita van a ver por qué. Pero, ¿por qué después de 1933 hasta ahora, gentes tan brillantes han participado en 2D sí y en 3D no? Eso es lo que voy a responder ahorita. O tratar de... Entonces, dice, ¿por qué la singularidad de la solución? Bueno, es lo que acabo de decir. Es tan difícil. Bueno, vamos a singularidades y regularidades. Entonces, la respuesta estándar a esta pregunta es la turbulencia. Voy a hablar después de la turbulencia y de cómo no nos ponemos de acuerdo en absoluto, por lo menos en términos matemáticos, de qué es la turbulencia. Dice, el comportamiento de la ecuación de Navistock para escalas muy finas, en tres dimensiones, es mucho más no lineal y en consecuencia más inestable que para escalas gruesas. Es decir, en tres dimensiones, ahorita lo vamos a ver matemáticamente, en tres dimensiones el término no lineal, que es U, punto, gradiente de U, empieza a tener una interacción fuertísima en tres direcciones y eso depende de la escala. En dos dimensiones no. No existe, por cierto, una explicación matemática formal de cómo se pasa de un flujo regular a un flujo turbulento. Aquí han entrado topólogos, que me tiras al jefe. No hay una explicación. No se sabe. Bueno, vamos a ver. Entonces, vámonos ya al problema Cley, al problema del milenio y vamos a hablar de dos condiciones. Una que es condiciones de regularidad y otra que se llaman soluciones autosimilares. Entonces, las primeras, tenemos aquí un fluido viscoso, homogéneo, incompresible. Esta es la ecuación que habíamos visto hace un momento. Es el término convectivo. Aquí está el término viscoso. Hay condición de incompresibilidad. Condiciones iniciales. Un problema de Cuchín. Entonces, las condiciones, no me voy a meter en detalles, pero las condiciones de regularidad, lo que quieren decir es que estas son las condiciones iniciales. Entonces, la derivada alfa de las condiciones iniciales decae suficientemente rápido en infinito para todo alfa y todo K. Y las fuerzas exteriores, estas que están aquí, que son gravitacionales, sus derivadas también decaen infinito. La pregunta es por qué, ¿no? ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Lo que pasa es que vamos a trabajar en espacios sobolev. Imagínense, entonces, para que una función esté en un espacio sobolev en R2, por ejemplo, pues tiene que caer suficientemente rápido en infinito. A ver, si yo tengo el espacio de Lebeck, la función en R, ¿la función 1 está en el espacio? Pues no, porque el área bajo la curva de una función 1 es infinito. Entonces, tiene que decaer suficientemente rápido. Entonces, en los espacios de sobolev ocurre lo mismo. Tenemos que tener un decaimiento. Y entonces, las condiciones, esto creo que, según alguien me decía, la redacción de este problema lo hizo Caffarelli, pero luego alguien me decía que no, que fue otra gente, está en el estado. En fin, entonces, condiciones de regularidad se cumplen sobre las condiciones iniciales y sobre las derivadas de las condiciones iniciales de las fuerzas estables. Y diremos que una solución es admisible si para X en R3 está infinito con decaimiento en el infinito de la presión y energía finita. Es decir, es admisible si la presión decae y si la energía es finita. Es decir, si este término está acotado. Entonces, si unimos los dos simplificando, lo que tenemos es que queremos soluciones con energía finita y que estén acotadas por las condiciones iniciales y cuyas derivadas decaen suficientemente rápido en infinito. Entonces, ¿qué dice el problema del Instituto Clay del milenio de la ecuación de Navistox? Hay una manera asertiva de plantear el problema y una manera negativa. La asertiva dice sea un cero la condición inicial tal que satisfacen las condiciones de regularidad, o sea, de decaimiento al infinito. Entonces, siempre existen soluciones admisibles, es decir, soluciones con energía finita y cuya presión decae a infinito. En cero. Si se resuelve eso en tres dimensiones, pues se resuelve el problema del milenio, no está resuelto. La otra forma de plantear el problema es encontrar una condición inicial que satisface las condiciones de regularidad, es decir, que cae suficientemente rápido, etc. Y tal que no existe una solución admisible con el dato inicial, u cero. Son dos maneras. Cualquiera de las dos demostraciones implica la solución del problema del milenio del Instituto Crédito. Bueno, ahora vámonos con Monsieur Leray, se pronuncia Leray en francés, él, en su tesis doctoral en 1933, fue pionero en hacer análisis matemático y demuestra la existencia global de soluciones clásicas en 2D, que es lo que queremos para 3D. Entonces, el teorema de 2D de Leray dice lo siguiente, existe un tiempo teasterisco que, fíjense, depende de la norma en el espacio sobre voleva H1, de los datos iniciales, de la fuerza y de la viscosidad. Ese es un tiempo. Tal que, y fíjense nada más, esto ya implica un teorema de inversión, es decir, porque yo estoy tomando la U en sentido fuerte y esto es finito para todo tiempo entre 0 y T, asterisco. Bueno, ahorita voy a hablar de cómo lo hizo Leray y cómo se adelantó bestialmente a una serie de conceptos como teoría de distribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, la solución depende de los datos iniciales y del término homogéneo, la F y la viscosidad. Bueno, además, en 1933 probó la existencia local de soluciones regulares con dependencia del dato inicial y probó un teorema en 3D para soluciones débiles. Dice, para todo T mayúsculo existe, estamos hablando de existencia, no de unicidad. El problema del milenio no implica la unicidad, no incluye la unicidad, implica la existencia. Existe una solución débil en el sentido de distribuciones para la ecuación de Navier-Stokes que satisface que U esté en esto, en el conjunto L2, L2, H1, omega, etcétera. Ahora, estos teoremas son formidables porque estamos hablando de espacios sobre Lera y estamos hablando de teoría de distribuciones. Bueno, resulta que en 1933 no se conocía la teoría de distribuciones ni se conocían los pasos de Sobolev. Bueno, había, flotaban en el área, tampoco es que Sobolev lo inventó en un día, pero la teoría de distribuciones la publica Lorraine Schwartz en 1964 y el primer libro formal de Sobolev se publica en 1963 y este cuate habla de soluciones débiles en 1973. ¿Es el primer libro? ¿Cómo? ¿Cuál fue ese primer libro? ¿El de Sobolev? Ah, es el propio Sobolev. Es Sobolev. Él publica el primer libro donde introduce sus espacios en 1963 y Schwartz publica el libro que creo que no está traducido al español en francés. Pero si hay trabajos de Schwartz de antes. No, claro. Él escribió sobre tres instituciones desde los 20's. Sí, pero la solidez de la teoría está hasta después, hasta 64, que es cuando publica. Por eso digo... ¿El modelo de 1923? ¿Cómo? ¿De Schwartz? Sí, desde luego estaba en el aire, pero no había esto. Y tan es así que, por ejemplo, Le Ray no habla de soluciones débiles con ese nombre. Ni había funciones de soporte compacto, ni había las funciones temperadas, etcétera, de Schwartz, eso no sería planteado. ¿Y tú ya nos explicas el Yoshida, no? Ahora después, ya va. Bueno, entonces, bueno, ok, entonces, el problema esencial que se plantea en el programa del milenio es, pues, un problema de existencia. el problema de unicidad de las soluciones débiles de la ecuación de Navistox en tres dimensiones es un problema abierto. Y ahí sí, no, no hay nada. Ahí sí, hay muy poco. Bueno, ¿por qué es tan difícil 3D? Queremos encontrar una solución admisible en 2D y en 3D, es decir, una solución de energía. Este es un esquema que me voy a saltar. Vamos a empezar. Entonces, estimación local de las cotas de Navistox y voy a empezar en 2D para explicar un poco la idea. ¿Cuánto llevó? Llevamos apenas 20 minutos. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer estimación local de las cotas. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación de Navistox. Aquí va a ser muy simple, por U e integramos y obtenemos esta ecuación de acá. ¿Verdad? Este es el término no lineal multiplicado por U, esta es la presión, etc. Ahora, fíjense, aquí está la parte importante, quizás, más clara de por qué en 2D si se puede y por qué en 3D, ahorita vamos a ver por qué 3D se dificulta. Dice, integrando por partes y usando la condición de incompresibilidad, tenemos dos igualdades. Una, este término es igual al término de presión y es igual a cero. Es decir, hay una cancelación del término no lineal y hay una cancelación del término de presión. Eso ocurre en 2D, en 3D van a ver que no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nada más queda este término, queda este y queda este término de acá. Entonces, si hacemos f igual a cero, o sea, no hay fuerzas, no hay fuentes, entonces, tenemos esta ecuación. Ahora, integramos él al tiempo, tenemos esta ecuación de acá. Fíjense cómo si la viscosidad es cero, entonces, lo que me está diciendo es que hay conservación de energía. Esto va a ser igual a esto porque la viscosidad es cero y el problema ya está resuelto por lo menos en el sentido local. ¿Por qué local? Porque va de cero a T y T puede ser suficientemente pequeño. Entonces, dice, donde si nu es igual a cero, es igual a cero. Si nu no es igual a cero, es decir, si tenemos el caso viscoso, obtenemos cotas de las derivadas, es decir, acotamos esta parte en términos de una constante C, C depende básicamente de la energía inicial. Pero entonces, la parte central está en la lámina anterior porque hubo una cancelación del término no lineal y también del término de presiones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fuente? Es decir, fuerzas externas. Bueno, aquí simplemente repito, ahora sí incluyo el término de viscosidad y entonces simplemente tengo que acotar este término que no va bien. Detalles de la desigualdad de Grongwell y esto se acota de esta manera y entonces lo que obtenemos integrando la ecuación es que esta integral está acotada por una constante. La constante depende de la condición inicial, la fuerza, la temperatura y la viscosidad. Y logramos localmente acotar la energía en la norma L2 y sus deligadas. Entonces, el problema que se nos plantea ahora es cómo obtener la regularidad global en el sentido fuerte de la solución de Naviestox. Hasta aquí esto es débil, todo en sentido distribucional. Entonces, en las láminas anteriores lo que logramos fue acotar esto, es decir, la integral de 0 a T de la energía, esta es la norma L2 y esto es igual a esto y esto está acotado en términos C. Lo que queremos ahora es encontrar una cota que no depende de la integral de 0 a T en el sentido fuerte que sería la norma L2 del gradiente de la función U, es decir, para todo T. Bueno, en este caso, en caso de que se puede decir la diferencia, bueno, aquí va a resaltar brutalmente la diferencia entre R2 y R3. Dice, el punto central es que en el caso anterior se elimina el término no lineal debido a la integración por partes y a la incompresibilidad mientras que en el caso de tres dimensiones no, luego voy a regresar a eso más concretamente y más sencillo. Para ello necesitar, como no se elimina el término no lineal en tres dimensiones, ya vimos que en 2I, entonces lo que necesitamos es acotar este término, es el término de convección, U gradiente de U y acabamos de multiplicar por el gradiente de U y esto hay que acotarlo. Entonces multiplicamos la ecuación, o sea, quitamos las fuentes, multiplicamos por el gradiente de U, integramos, obtenemos esta ecuación. Bueno, esto era lo que se cancelaba en dos dimensiones por el concepto de incompresibilidad. Pues aquí no, ahora vamos a tratarlo de otra manera. Lo que agarramos es el término no lineal y aplicamos una desigualdad de Holder aquí y me da esto, U, el gradiente de U, el aplasiano de U, todo en L4. Quizá esta es la parte, una de las láminas más importantes de esta conferencia que son las desigualdades de interpolación de Leidysenskaya que lo que nos dice es que si yo tengo una función en L4, en 2D está acotada de esta manera y en 3D está acotada de esta manera. Ahora, fíjense, ¿en 2D qué tenemos? Tenemos L2, L2 a la 1 medio. En cambio, en 3D tenemos L2, L2 a la 1 cuarto y a las 3 cuartos. Un cuarto y 3 cuartos da 1 y 1 medio y 1 medio da 1. Pero esto significa que aquí lo que tenemos son espacios de Hilbert, acá. En cambio, abajo tenemos espacios de Vanag y se vuelve aquello la monstruosidad. Es otra manera de revisar por qué no hay una eliminación del término no lineal. Entonces, en dimensión 2, la norma L4 se puede acotar de esta manera, es un medio, un medio y esto implica esta desigualdad que está acotada por esto. Esto ya lo habíamos hecho, integramos en el tiempo y obtenemos que esto está acotado por C. Es una cota en 2D. y en 2D sí se puede. Estamos en espacios de Hilbert, la desigualdad de la edición escaya se puede aplicar y podemos hacer el acotamiento de la energía. ¿Qué pasa en dimensión 3? Bueno, en dimensión en dimensión 3 la norma L4 está acotada por esto, lo que había mencionado, un cuarto y tres cuartos. Nos impide obtener una desigualdad similar a la dimensión 2. Como consecuencia, bueno, y aquí usamos otra desigualdad que es la de Garildo Nerenberg, obtenemos esto. Es decir, quiero acotar la derivada de la energía en términos de este término de acá. El problema, que es lo que hicimos antes, el problema es cómo acoto, bueno, si integro, como integré en las ocasiones anteriores, integro de 0 a T, se me va a la derivada de este lado, me queda simplemente la norma L2 del gradiente de O, es decir, la energía, y el problema es cómo acoto esto. Bueno, este es el problema del milenio, es decir, si alguien de los presentes logra acotar esta desigualdad, que es una integral hiper singular monstruosa, yo hablé con Salvador Pérez Esteve y con varios cuates analistas y me dicen, pues, pues, órale. Bueno, pues, se ganan un millón de dólares y además mucho prestigio, porque es la solución del problema del milenio. Bueno, aquí termina esta parte de análisis, nada más quiero, esto es muy incompleto, pero la existencia local hace Larré, en 34, en una serie de trabajos, la existencia global también a través de Larré, Cato, Lady Sky, etcétera, existen soluciones débiles a través de Larré y otros autores. Hay que, el blow up es el estallido, eso voy a hablar ahorita en un momento, es la emergencia de una singularidad, aquí es Israel, Lady Sky, etcétera, que quiere decir que si esta cosa, la energía, tiende a infinito, existe una singularidad en el tiempo T y luego hay otros resultados, existencia de una singularidad equivalente en el punto de la singularidad. Entonces, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, el trabajo de Caffarelli, que es una maravilla de trabajo, porque lo que hace es pasar en la ecuación de Navistox a un problema fraccionario para tratar de resolverlo y no hablar de eso. Y muchos otros autores. Bueno, problemas abiertos, unicidad de soluciones, ni siquiera en el concepto débil se conocen, en el caso de la ecuación de Navistox no se tiene idea. Y la existencia global de soluciones fuertes en tres dimensiones pues es el problema del milenio. No sabemos nada. Bueno, aquí me paro y me brinco a otro lado. Me voy a... Hasta aquí vimos desde el punto de vista de la ANES es maravilloso, precioso, porque ya vimos una desigualdad que nos dan el millón de dólares. pero a veces es conveniente brincar a otros esquemas. Desde el punto de vista del analizador el problema es garantizar la regularidad de las soluciones. Pero, ¿qué se puede decir desde un punto de vista más intuitivo? ¿Por qué el problema reviste esta complejidad? Y entonces, aquí me voy a citar al gran Leonardo da Vinci que creo que todos conocemos. Y fíjense lo que opinó en 1510 dice observen el movimiento de la superficie del agua que se asemeja al cabello que tiene dos movimientos de los cuales uno es causado por su propio peso el otro por la dirección de los remolinos. Por tanto, el agua tiene movimientos rotatorios una parte de los cuales se debe a la corriente principal y la otra a un movimiento inverso aleatorio. Por cierto, esto varios autores lo han retomado en varias prácticas. Obviamente no sabía lo que era la ecuación de Navistock ni la turbulencia pero es una cita muy bonita y hasta con su dibujo y todo. Entonces, como Leonardo da Vinci observó el régimen turbulento se caracteriza por la aparición de remolinos torbellinos a muy diversas escalas espaciales. De ahí vamos a entrar hacia Kolmogorov y vamos a entrar en otra dimensión. Dice, la aparición de estructuras rotantes en el seno de un campo vectorial sugiere la introducción de un operador vectorial clásico que la caracteriza el rotacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a definir lo que es la vorticidad. La vorticidad va a ser el rotacional de una función U que en tres dimensiones es un vector de tres componentes. ¿Cómo está eso? ¿Lo dijo Leonardo? ¿Cómo? ¿Eso lo dijo Leonardo? Lo del rotacional no. Nada más lo que estaba entre comillas. Es como remolinos. Es como remolinos, exactamente. Bueno, entonces, introducimos esto que es elemental pero sí quiero hacer una observación. Por ejemplo, si el rotacional de un campo es cero pues el campo se comporta de esta manera. Pero si el rotacional la vorticidad es distinta de cero entonces nos da una medida de cómo van las líneas de velocidad y qué tantos remolinos hay. Este, por cierto, lo saqué del periódico hace poco de estos tifones horribles del Atlántico y me gustó mucho y aquí hay muchos remolinitos no sé si se... Un chorro de escalas. Entonces, la ecuación de Navia-Stokes en términos de la vorticidad bueno, definimos esto que es la vorticidad rotacional de U el fluido en dos dimensiones. Entonces, fíjense, aquí hay una diferencia importante otra vez, brinca 2D de 3D. En dos dimensiones ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la componente U1, U2, cero de modo que la vorticidad el rotacional de la función U en dos dimensiones la vorticidad es un escalar en 3D no. Ahí vuelve a brincar. Entonces, la ecuación de Navia-Stokes en términos de... permite para determinar cómo evoluciona la vorticidad en el tiempo tomamos la rotacional de la ecuación. Entonces, en tres dimensiones tenemos un sistema de ecuaciones que es este mientras que en dos dimensiones tenemos una sola ecuación escalar. Aquí hay un sistema aquí hay una sola ecuación escalar. Ahora, si se fijan, el término que desaparece en dos dimensiones es este, que este es el término malo, es el término que teníamos como convectividad no lineal en el caso anterior, aquí es la vorticidad por el gradiente de la función, y aquí desaparece, en cambio aquí sí. Entonces, bueno, este término de aquí se llama término de estiramiento de los vórtices. Para la ecuación en tres dimensiones presenta una diferencia crucial, tanto física como matemática, este es nuevamente el término del millón de dólares, ¿cómo acotar esto? Debido a su presencia no es posible saber si la solución en tres dimensiones existe o no para todo tiempo. Este término explica algunas diferencias fundamentales entre los flujos en dos y tres dimensiones, es decir, en dos no existe, no hay estiramiento de los vórtices, en tres dimensiones sí. Voy a poner un ejemplo rápido, por ejemplo, en dos dimensiones tenemos que la velocidad es V0, mientras que la vorticidad es 00U, entonces si multiplican esto, se sigue inmediatamente que esto se cancela. ¿Verdad? Porque multiplico este por este y se cancela. En tres dimensiones este término no necesariamente se cancela y puede generar un fuerte fenómeno local que se conoce como mecanismo de estiramiento de los vórtices. Este mecanismo es responsable de aumentar la circulación de los tornados. Entonces, a ver, vamos a incorporar ¿cuánto me faltan? La punta de 25 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a incorporar entonces ahora el concepto de turbulencia. De hecho, lo voy a mencionar ahorita, Leray no habló de soluciones débiles. A sus soluciones débiles en sentido distribucional les llamó soluciones turbulentes. Entonces, ¿por qué es tan difícil obtener un resultado de regularidad para las soluciones? Hemos visto este problema en dos desmanejables. La respuesta está en esta pregunta está ligada a otro elemento que es la turbulencia. El comportamiento tridimensional de la ecuación de Navistox en escalas más finas es mucho más no lineal y por lo tanto más inestable que en escalas gruesas en 3D. Es decir, el término ese que omega por el punto gradiente de 1 que es el estiramiento de los vórtices no está presente en 2D y sí está presente en 3D. No existe una explicación matemática de cómo se pasa de un flujo regular a un flujo turboreto. Bueno, la turbulencia... Este es Richard Feynman, premio Nobel de Física, uno de los campeones. No sé si conocen los Lectures on Physics de Richard Feynman y dice la turbulencia es considerada hasta nuestros días como uno de los problemas, últimos problemas no resuertos de la física clásica. Ahora, en 1998 Salamo dice que se trata de un problema... resumió de forma elegante los elementos centrales que caracterizan en la turbulencia. Dice, cualquier aspecto de la turbulencia es controversial. Incluso la definición de un fluido turbulento es motivo de desacuerdo. Sin embargo, casi todo el mundo parece coincidir con algunos elementos que describimos a continuación. Primero, la turbulencia requiere de la presencia de vorticidad. Un flujo irrotacional es suave hasta las condiciones de frontera lo permitan. Un flujo turbulento tiene una estructura compleja que involucra un amplio espectro de escalas en el espacio y en el tiempo. Y aquí voy a brincar al ratito a Krumogorov. Los fluidos turbulentos exhiben un alto grado de aleatoriedad aparente y de desorden. Sin embargo, una inspección cuidadosa revela la presencia de estructuras coherentes inmersas en el flujo. Los fluidos turbulentos tienen un alto grado de disipación. Los trazadores se mezclan rápidamente los fluidos turbulentos y bueno, una propiedad fundamental de la turbulencia es que es caótica y no me voy a meter aquí en esta parte de la generación del caos en la turbulencia. Bueno, la presencia de singularidades fue conjeturada por Jean Larré como posible explicación del fenómeno de hecho de la turbulencia. De hecho, Larré llamó a sus soluciones débiles soluciones turbulentas anticipando una conexión entre las singularidades de las soluciones débiles y el fenómeno de la turbulencia. Esta es una cita de alguien que antecede a Larré y creo que se conocieron pero dice, lo voy a traducir, Borses remolinos y los grandes remolinos contienen pequeños remolinos que alimentan, que los alimentan a partir de la velocidad y los pequeños remolinos tienen remolinos aún más pequeños y así sucesivamente hasta la viscosidad. A ver, en términos de la ecuación lo que quiere decir es que tenemos el término no lineal que va generando una interacción y ruptura de los remolinos la parte rotacional de la hortacidad y por otro lado tenemos el término viscoso verdad que era mu por el gradiente de U por el laplaciano de U que es la parte parabólica de la ecuación. Entonces, bueno, lo que dice es hasta la viscosidad porque aquí ay caray, perdón, porque aquí lo que está viendo es una competencia entre el término que genera vórtices y los va rompiendo y el término viscoso parabólico que los va aplastando, que los va reduciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿quién gana? Si se van haciendo cada vez más chiquitos y acumulan energía, pues llega un punto de singularidad y el problema no tiene solución. si el término viscoso, el término que aplasta los remolinos gana, entonces el problema del milenio está resuelto. Entonces, una explosión, ay carajo, me equivoco, una explosión, un blow up, puede ocurrir cuando una solución se desplace energía a escalas más y más pequeñas, provocando una evolución más y más rápida que eventualmente llega a una singularidad. Esto puede ocurrir y entonces no hay solución. Bueno, rápidamente, no me voy a detener mucho, pero lo que ocurre es que las soluciones de la ecuación de Navier-Stokes son autosimilares, es decir, son invariantes ante el grupo de escalamientos. O sea, lo que quiero decir es que yo tengo lambda y tengo una solución U de la ecuación de Navier-Stokes para un tiempo T, entonces esta ecuación también es una solución de la ecuación de Navier-Stokes y esto se llama soluciones autosimilares que es bien conocido en los problemas hiperbólicos. Las soluciones son autosimilares. Entonces, considere el parámetro de rescalamiento, es grande, es decir, es mayor que 1. Entonces, podemos imaginar la transformación U a la escalada, es como una especie de lupa de aumento que nos va mandando U a escalas, ay carajo, a escalas pequeñas y a una solución, a escalas pequeñas a una solución idéntica por escalas, depende del tamaño de A, pero o es una lupa o es una lupa de aumento. Entonces, nos va llevando a escalas más pequeñas. Por ejemplo, si una solución en una escala unitaria hace algo extraño en el tiempo 1, entonces la misma solución reescalada a nivel fino tendrá un comportamiento similar en la escala espacial 1 entre lambda y en el tiempo 1 entre lambda cuadrado. Tiene el mismo comportamiento pero se apachurró. Un globo o estallido puede ocurrir cuando la solución desplaza su energía porque se van rompiendo escalas cada vez más finas, cambiando cada vez más rápido hasta que eventualmente llegue a una singularidad. De modo que tanto la escala espacial como la temporal para la cual la evolución ha ocurrido se contrae a cero. Eso implicaría pues que no hay solución. Ya llegamos a un punto de no solución. Para prevenir la singularidad o el globo necesitamos por tanto detener este movimiento de energía que se detenga antes de que llegue al punto singular de las escalas grandes o frecuencias bajas a las escalas finas. Entonces la pregunta es cómo lo detenemos. Dice, de hecho tenemos sólo dos cantidades globales que son útiles para lograr este control, esta cosa que detenga. Una es la energía cinética máxima que está da por esto y otra es la energía de disipación acumulada que es esto. Tomemos una solución de la ecuación de Navistock suave en una escala arbitrariamente larga y dejemos que evolucione un periodo largo de cero a T. Asumamos que permanece suave excepto en el tiempo T. Para términos cercanos a T no hay ninguna razón para esperar que la solución preserve la forma de los datos iniciales, es decir, puede estallar. El punto central es que carecemos de cantidades de control que puedan impedir el estallido o blow up. Dice, el único control que tenemos es la desigualdad del ARRE que nos permite controlar en el anorme L2 la velocidad del fluido pero lo que queremos en realidad es controlar la vorticidad del fluido es decir, el rotacional de la velocidad. Es decir, no tenemos cantidades globales en términos matemáticos que nos expliquen por qué la parte parabólica de la ecuación la parte viscosa empieza a ganarle a la parte convectiva y la detiene y no se forma la singularidad. En dimensión 2 la ecuación de evolución de la vorticidad permite este control. En dimensión 3 no conocemos la forma de controlar la vorticidad. La ecuación de NARRE combina un término difusivo con un término convectivo. Es lo que he estado diciendo durante la plática. La difusión amortigua los altos gradientes pero la convección hace que se transfiere energía de bajos a altos gradientes. El proceso convectivo sin embargo puede transferir energía de los pequeños a los altos gradientes a una velocidad más alta que la que amortigua la solución del proceso difusivo. Si esto ocurre ocurre la singularidad y no hay solución. Escalamiento singularidades dice aún ahora 80 años después de que se publicara el trabajo seminar de la REI no sabemos si este mecanismo de transferencia de energía entre diferentes escalas puede explicar por qué las soluciones explotan o bien si el efecto amortiguante de la difusión del término viscoso puede detener este blow-up o esta singularidad no lo sabemos. El argumento de escalamiento de Colmogoro que es una teoría fascinante es sorprendentemente simple increíblemente el argumento no toma en cuenta la compleja estructura del término no lineal de la ecuación de Navistox el argumento se basa en una interpretación intuitiva de la contracción de los vórtices y del mecanismo de cascada de energía ahora Colmogoro es Colmogoro es de la escuela rusa entonces si uno lee los textos de Colmogoro ahí te voy pero es una maravilla es decir es verdaderamente muy intuitiva la visión de Colmogoro ok ya voy a acabar entonces dice el argumento se basa en una interpretación ahora Colmogoro lo que conjetura y esta es una conjetura es que existe una escala lambda k que se llama escala de Colmogoro que es una escala la escala activa más pequeña del flujo es decir es la escala más pequeña que es relevante para la transmisión de energía lo que Colmogoro dice yo les voy a decir que en una serie de argumentos existe una escala a partir de la cual el término viscoso le gana al término no lineal se detiene la concentración de energía y no hay estallido y eso sería la solución del problema del milenio bueno resulta que además se da el lujo de darnos en términos del número de reinos del que no he hablado pero bueno es el término que multiplica a la parte no viscosa de la ecuación y nos da la expresión exacta de la escala de Colmogoro ahora resulta que esta relación es ampliamente usada en dinámica de fluidos y computacional para estimar el número de celdas que son necesarias para calcular los flujos turbulentes aquí nos vamos en serio ya a escalas muy finas dice por ejemplo si uno está interesado en simular un flujo turbulento con reinos mil en un cubo unitario el igual a uno usando diferencias o elementos finitos uno necesitaría considerar un tamaño de mallas del orden de LK igual a esto que es el número de reinos que es igual a esto en cada dirección es decir esto es aproximadamente 5.6 millones de celdas en total para resolverlo y bueno esto les da una idea quiero terminar con un trabajo ah no bueno en el estado del arte perdón se me olvidó de estar en el estado del arte actual no podemos aprobar o desaprobar matemáticamente el escenario de cascada de energía que se detiene en la escala de Colmogoro en todo el dominio ni podemos decir que sí ni que no en otras palabras en el estado actual del conocimiento no podemos desaprobar la posibilidad de que el término no lineal el mecanismo de estrechamiento de los vórtices sea lo suficientemente fuerte o no como para garantizar que la viscosidad lineal tenga la fuerza para detener el efecto de cascada en todo el dominio no lo sabemos y bueno ahora sí quiero terminar mi charla con un trabajo que recientemente se publicó seguramente tú los conoces José es un problema que se publicó en Science en agosto de 2017 en la revista Science y que lo hicieron un grupo de españoles dice básicamente lo que hacen es confirmar numéricamente por primera vez en la historia la teoría de Colmogoro claro que ya vieron la cantidad de celdas que se necesitan hicieron un cómputo paralelo brutal se publicó en Science y dice deducen la energía deducen que la energía se extiende de remolinos grandes a pequeños cercanos a más pequeños validan la teoría de 40 años del matemático Colmogoro que aunque era ampliamente aceptada ahora se prueba mediante observación directa por supuesto no es una demostración abstracta pero es la primera vez en la historia el año 17 agosto en el que se prueba esto la energía de torbellinos la energía en torbellinos de diámetro de 50 centímetros por poner unidades nace dentro de aquellos de un metro que están desapareciendo a su vez los de 50 centímetros de diámetro desaparece cediendo el paso a la energía de nuevos remolinos de 25 centímetros de diámetro y así sucesivamente y bueno termino con esta preciosa gráfica en realidad aquí lo que está sucediendo es que es el mismo espacio el mismo volumen de espacio lo que cambia es el escalamiento se acuerdan que dije que las ecuaciones de Navier-Stokes son invariantes ante escalamientos entonces lo que está cambiando son los escalamientos esto es para 200N en el escalamiento este es el primero ven como los los vórtices se van rompiendo se van rompiendo se van rompiendo los torbellinos de energía contenida en cuatro tamaños para el mismo instante y dentro de un flujo turbulento la ETA es el escalamiento perdón es la escala la escala en la que vamos viendo los ramolinos como se van rompiendo los ramolinos hasta este punto y claro se lo hicieron con cómputo paralelo masivo salvaje yo no sé cuánto tiempo tardaron y se publicó ensayas bueno concluyo en esta plática hemos revisado algunos conceptos sobre turbulencia y regularidad de las soluciones de la ecuación de Navistox dimos la formulación formal del problema del milenio para la ecuación de Navistox formulamos desde un punto de vista de análisis porque la determinación de la existencia de soluciones regulares es mucho más fácil en 2D que en 3D revisamos la formulación en términos del rotacional es decir en función de la generación de vórtices que aporta un enfoque intuitivo al problema hablamos sobre la formulación de Colmogoro y las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la física y del cómputo numérico espero que esta plática los haya motivado para estudiar este apasionante campo de estudio muchas gracias gracias un hombre que ofrecen una serie de herramientas y software para simular toda esta área mecánica de procesos computacional hacen simplificaciones brutales imagino y hacen aproximaciones para cada problema así es ahora la parte interesante de esto es que funciona por eso puse la gráfica del avión eso está ahí y hay miles de problemas de dinámica de fluidos en plasmas etcétera en donde funciona es decir el cómputo científico va más adelante lo que pasa es que claro si llegamos a la parte matemática profunda pues ahí sí la cosa cambia en el caso 2D por ejemplo cuando se estaba discutiendo cómo al implementar la ecuación de continuidad específicamente si el campo si la divergencia del campo es cero entonces todo se facilita porque se parece en los términos lineales exacto la pregunta que hago es si esa consideración del campo incompresible que nunca es estricta realmente echa atrás de todo esto bueno sí es buena pregunta a ver como está formulado es buena pregunta porque digo tenemos la descomposición de ¿cómo se llama? de Hodge ¿no? que todo campo se divide descomposición no se descompone en un término de divergencia y en un término rotacional ¿no? de GEMHORS exactamente de GEMHORS descomposición de GEMHORS entonces estrictamente nunca nunca es de divergencia cero el programa está formulado en términos de divergencia cero puede ser que no puede ser que sea para campos comprensibles y ahí no pues ya te lanza a quien sabe qué cosa esto se puede complicar muchísimo ¿no? ¿no se ha intentado por ejemplo una cosa un intento de solución digamos estilo expansiones asantácticas no es la locura o sea es fascinante por ejemplo hay un hay un trabajo de Tarenstow en que hace una revisión exhaustiva de todos los por cierto hay que hay que estar muy optimista porque si no se deprimen ¿no? ¿no es? Tarenstow es medalla Phil está en Estados Unidos vino a México una vez y acaba acaba el artículo que es excelente maravilloso y uno acaba realmente deprimido por eso digo léanlo ahí narra este tipo de cosas que tú te explicas ya es una revisión exhaustiva es muy generoso Tarenstow es como una lupa por eso si graficas tamaño con respecto a el número de reglas con respecto al tamaño de tu abenino en los que quedan en los tres cuartos exacto ah bueno acabas de trocar un punto que además estaba yo platicando con Renate Turriaga porque Pedro Miramontes perdón ayer dio una plática sobre leyes de potencia y resulta que el tres cuartos bueno y entonces yo me acuerdo perdón ya me desvié pero le pregunté a Renate y le digo a ver por qué tres cuartos y entonces encontré en un trabajo de Colmogoro que agarra el tres cuartos pero la verdad yo no tengo la menor idea tú sabes más de eso yo no tengo la menor idea de por qué el tres cuartos es mágico y Renato me dijo yo menos o bueno ninguno de los dos supimos está en una de las pinturas de el pintor ¿esher? ¿esher? no, no de esher también del otro holandés o sea o sí que se cortó la oreja ah Van Gogh ah sí creo que sí ¿verdad? la UNIS la UNIS ahí en física hizo el escalamiento en términos de los de los de los de los y tiene el tres cuartos ¿verdad? parece que está inscrito en la mente de los holandeses si yo creo que sí pues si el inscrito del tres cuartos que me explique porque si es una cosa muy misteriosa la unis tiene que ver con la adición energial en cuerpo entre los aparentemente los tubos que estamos compuestos la boca el digestivo se va haciendo muy chiquitos y muy chiquitos se van ramificando entonces es una especie de tubería compleja que cuya el cambio de escala en tamaño va con los tres cuartos aquí aparece el tres cuartos no es fascinante es un temazo yo no lo entiendo lo que pasa es que los ramoninos se van se van se van partiendo en un momento que se parte pero van concentrando energía y como cada vez son más chiquitos y mantienen energía llega un momento en que la energía se vuelve infinita es decir como imagínate como un disco el disco llega al punto cero casi el radio es cero pero la energía sigue siendo la misma que pasa ahí pues hay una singularidad y no hay solución oye fíjate que curiosamente que tiene que ver el blow up con el big bang hay chero no sé porque el cuate que inventó el término del big bang hizo para buglarse de los otros y justamente fue el término que tuvo éxito éxito fíjate ahí si no tengo ni idea pero no sé si este bueno las ecuaciones de entropía todos salen de balance de las ecuaciones más momentos en este balance también hay un balance de entropía que está formulada como una desigualdad de chauz que exacto que efecto tendría se encontrar en estas situaciones siempre que está compatible con esta desigualdad no me no me he metido mucho en eso la entropía está desde las ecuaciones hiperbúricas escalares es decir el teorema de laxo le utiliza el concepto de entropía para probar la existencia de soluciones débiles en hiperbúricas no lineales y si hay trabajos si hay trabajos en el contexto te recomiendo que veas Tarenstow y ahí seguramente podrás ver la respuesta yo no la sé ¿hay algún matemático que haya dicho que posiblemente no esté bien planteado el problema? bueno sí ha habido discusiones ha habido gente que dice que a lo mejor lo que pasa es que el problema original como lo planteó el Instituto Clay debe cambiarse pero bueno por lo pronto ahí está como lo planteó Clay para recibir más preguntas gracias Pedro muchas gracias gracias a todos los que nos ha